Hola, muy buenas. Soy Robert Mangum Bondedeu de Coldwell Banker Bondedeu. Hoy estoy en Madrid, en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca, en la zona de Recoletos, en la mía de oro, en lo que es la mejor zona de Madrid. Estamos al lado de la plaza Calón, al lado de la plaza Cibeles, de la plaza de la Independencia, de Serrano, de la mejor zona de Madrid. Estoy en un ático duplex que os quería mostrar. Son 618 metros cuadrados, tiene cuatro habitaciones en suite, un aseo de cortesía, baño de servicio y otro baño. Tiene dos salones, el principal tiene unos 100 metros cuadrados, comedor independiente, cocina independiente, con una isla enorme. Otro salón arriba, con un baño, una terraza enorme, con jacuzzi, con cocina de verano. La vivienda cuenta con tres plazas de garaje y un trastero. Y es obra nueva. Os lo muestro y me vais contando. Esto es el salón, la entrada. El salón de 100 metros cuadrados. Hay hilo musical, eso es una chimenea de gas. Tiene una luz brutal y el edificio cuenta con jardín vertical, que está justo aquí. Es una pasada. Hay flores en la pareja. Fijaros en este salón. Tiene comedor independiente. La cocina está ahí, que ahora veremos. Os muestro primero este dormitorio en suite. Es el primero de los cuatro dormitorios que tiene la vivienda. La vivienda además cuenta con hilo radiante, tanto de frío como de calor. Este sería el vestidor a hacer. No lo han hecho por si alguien quiere hacer aquí un despacho o para dar posibilidades. Este baño tiene jacuzzi, plato de ducha, doble seno, una luz brutal. Y lo que os decía, fijaros, eso de ahí es Cibeles. Lo que os decía, la climatización de la vivienda. Toda la vivienda cuenta con domótica. Con lo cual tú, desde el móvil o desde distintos aparatos repartidos por la vivienda, puedes controlar. Este es el comedor independiente, con acceso directo a la cocina. Puedes controlar cada aspecto, incluso enchufes. Fijaros en esta isla. Y en esta cocina. La nevera y el congelador son encastrados. Todo está encastrado. Luego, aquí está la zona de servicio. Un baño de servicio con plato de ducha. Aquí tenemos aseo de cortesía. Aquí hay como un cuartito de estar. Es el espacio de la escalera. Pero perfectamente podrías poner un sofá. Vamos, tener un cuarto de lectura. O, bueno, simplemente un estar. Este es otro suite con su vestidor ahí atrás. Con su baño completo. Con plato de ducha. Con veo ahí en el espejo. Fijaros en este armario. Todo es de frente de armarios. Y luego esta zona es increíble. Además, la madera es una madera especial que huele de maravilla. Fijaros en los detalles. Estos cerramientos. Es una pasada. Este sería lo que está pensado ser el dormitorio principal. Otros dos balcones. Y el baño y el vestidor al fondo. Aquí está el plato de ducha, la bañera hidromasaje. Es una pasada. Hay algún armario de otro. Y todo con luz natural. La vivienda es una joya. Ahora subimos a la segunda planta. Y esto es. Fijaros en este pedazo de dormitorio. Este techo tendrá unos 5 o 6 metros. Pero fijaros. Es una pasada. Es un sweet con unas calidades. Y una luz. De madriza al cielo. Liza. Plato de ducha. Y bandera hidromasaje. Luego en esta planta tenemos un salón. Con un baño. Con un baño. Con un baño. En el fondo. Este baño tiene plato de ducha. Y luego fijaros. Bueno, ahí está el jardín vertical. El edificio. Y también esta terraza. que vamos a ver ahora. Y fijaros en los cerramientos. Esta cocina de verano tiene nevera, congelador, dos grills, una plancha. Es todo de acero inoxidable. Está techado en esta zona. Tienes esta parte de comedor. La chimenea. Esto es una chimenea de aquí. Y la parte del salón. Al fondo tenemos jacuzzi. Plato de ducha. Esa puerta es para la basura. Y esto es un elevaplatos. ¿Qué os parece esta terraza? Y este jacuzzi. Y os quería mostrar esta piscina. Que no me traje bañador. Y la verdad, me está dando un yuyu. El tener esto al lado. Mira, os enseño. Fijaros en esto. La verdad, me apetece meterme. Fijaros en lo que son las vistas de Madrid. Los tejados. Y esta maravillosa piscina. Más bonito que la mayoría de los salones. Y la bajamos. Yo quiero ser un coche hoy. La matrícula. Pero fijaros en este pedazo de garaje. Eso es. Espero que os haya gustado. Yo soy Robert Mangum Mondedeu. De Coldwell Banker Mondedeu. Si tenéis cualquier duda, me podéis escribir. Llamar al móvil. Mandar un mensaje. Mandar un email. Como os venga mejor. Y encantado os ayudaré. Podemos visitar el inmueble. Me podéis hacer cualquier consulta de cualquier duda que tengáis. Y nada más. Me ha encantado poder mostraros esta joya. La verdad es una maravilla. Fijaros de nuevo en este salón. Tremendo. Que tengáis muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.